y qué rollo como están bienvenidos a otro nuevo vídeo este el día de hoy después de tanto le voy a empezar a lijar el golf a4 que tenemos el proyecto que tenemos ahí en el canal ya sé que no les había subido nada porque gracias a dios me llegó trabajo y estuvo ocupado entonces hasta ahora fue que me desocupé entonces pues lo voy a empezar a sentar lo voy a empezar a sentar para ya dejarlo pulido y subirlo a vender recuerden que ese carro es para revenderlo ya lo pintamos a que les enseño lo que de lo que le compré cosas este que le dan el toque un poco más bonito la neta no es que como que le haya comprado rines o que le haga puesto un pinche su acto la chingada no fue algo para que se viera un poquito mejor pero sin gastar tanto porque realmente en este carro si no me va no me alcanza para meterle rines para arranarlo bueno arranarlo no gastas edad pero para que lo arranó si no tengo rines entonces no me alcanza para los rines y pues éste se va a ir original el carro está original entonces vale la pena dejarlo así venderlo así entonces dejen se los enseño que fue lo que le compré y pierdo dijo el herrero don martín pues vean pues aquí lo tienen lo que le pusimos en el transcurso recuerden que se los enseñe que lo terminamos de pintar bueno pues ya ya pasaron como que un mes tres semanas van como tres semanas que un mes que lo terminamos de pintar entonces para eso le compré esas tapas son réplicas de las originales que salió de este carro entonces así es como luce le compré las tapas le compré el y se acuerdan que no traía el y se vea bien chimuelote bueno que ya trae su lip ya no se ve chimuelón ni se ve así como de yunque la neta me sin lips se ven los carros como de yunque ahí don martín se olvidará le compré le compré las recitas de aquí a esta si la traía pero le compré esta y le compré esta pero esta se la este carro se lo presté hace hace dos semanas a mi carnal para que se lo llevara a la chamba le dije wey pues llévatelo sirve que a lo mejor alguien lo ve porque le puse el signo de preso y le dije pues llévatelo a lo mejor alguien lo ve y te pregunte y por que se venda bueno y también me lo pidió verdad también dijo wey me lo prestas para llevarme al trabajo y le dije ahora le llévatelo y pues en el transcurso de esas dos semanas se le cayó la tapita de aquí pero le había comprado las dos esta y la de aquel lado pero esto se le cayó al wey donde quien sabe entonces vamos a tratar de ir a comprarla para ponérsela entonces le compramos el ip los dos las dos visitas estas le pulí los faros se acuerdan cómo estaba bueno pues los pulí no sé por qué da un tono como cafezoso creo que estos faros así salieron o así se pusieron sepa la chingada pero pues ahí está le compramos eso le compramos tapetes se acuerdan que este carro venía muy muy grosso vean cómo se ve actualmente ya se ve limpio ya no te da grima subirte asientos limpios ya mi carnal le dio un par de lavadas en esas semanas que lo tuvo entonces pues se le agradece porque si estaba bastante bastante mugroso yo no lo había lavado en cuanto aspirado a no si posible lo que si le quité la alfombra no se cancela todo si lo había lavado bien mamalas menos le había lavado el tablero ni le había limpiado las tapas ni el cielo entonces él él fue lo que hizo porque pues él también es medio exigente y higiénico entonces le dio una lavada ya se ve presentable el carro entonces también le compré tapetes fue lo que le compré lo que le hacía falta realmente lo que le compré lo que le hacía falta ya no hay ruido todo silencio entonces le decía que pues eso fue lo que compramos las tapas el ip las rejitas de los lados y le compré tapetes porque no traía tapetes vean estos tapetes son los que le compré ya están sucios ya están sucios pero pues esos fueron los que le compré porque no traía y se veía medio feo entonces fue lo que le hicimos ahora pronto que no les he grabado les digo porque tuve algo puede rechino un chingo hoy nada más ahorita lo arreglo con esta maravilla vamos a ver dónde le echamos a ver aquí a ver si deja de hacer ruido vamos a ver vamos a ver ustedes conmigo van a ver si se oyen qué hubo 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 ya no se oye nada excelente déjense los diseños por atrás ya es que no se los enseñe creo ya terminadito armado no me acuerdo la verdad ya tiene mucho entonces se acuerdan cómo estaba bueno pues ya quedó al 100 ya nada más lo que le hace falta es que tiene una semana que lo abandonamos entonces ya no me acuerden que en que me quede pero lo vamos a empezar a sentar con lija 1500 2000 35 mil ya por fin después de tanto le vamos a dar su pulida al golf al golf a4 este no lo he vendido lo subí a vender pero hemos estado ocupados este ya ustedes en unos vídeos van a ver por qué no le he podido dar alcohol eso es porque ha caído trabajo y entonces pues primero lo que deja eso también deja pues pero es el mío entonces agarramos primero esos trabajos y ya después lo de nosotros entonces hoy es el día que vamos a sentar ya el gol quiero que lo vean cómo se ve su reflujo no es tan malo pero lo vamos a dejar la pintura la textura de la pintura pues bien este espejo vean cómo se ve la lámpara ya normal del repintado que este carro la verdad nos quedó un poco briciado porque estaba haciendo mucho aire el día que estábamos pintando de hecho en cuanto lo terminamos de pintar empezó a llover entonces el clima no estaba muy muy bien que digamos el sol estaba muy bien al principio después fue nublando mucho aire y es por eso que quedó algo briciado en unas partes y quedó bien por ejemplo vean esta salpicadera quedó entre comillas bien bien aplicada la pintura entonces lo que vamos a hacer hoy pues vamos a asentar todas las piezas para ya pulirlas para que no se vea lo chinito ya que se vea como espejo que no tenga tantas quedó de aquel lado quedó un poquito más briciado por el aire que corrió no se alcanza a ver ahí no creo que se vea este de acá sí entonces le vamos a meter lija 1500 hasta las 5000 es decir 5000 digo 1500 2000 3000 y 5000 y vamos a empezar a pulir porque ya le hace falta así se ve un poquito como tristón el carro entonces vamos a hacer que será como nuevo ven antes de que empiece les quiero enseñar la textura de la pintura ya no es mala no se ve mal pero se puede dejar mejor entonces vamos a empezar con lista 1500 ya estaba empezando pero quiero que vean el cambio que va a dar la textura más que nada de la pintura pero que ustedes la logren ver ahí en la cámara vean cómo se ve entonces vamos a corregir esto que sus leds se vean bien ustedes ya saben ya he hecho muchos vídeos de estos pero quiero que a este sí para que vean no voy a grabar el procedimiento nada más les voy a enseñar un poquito las piezas cómo se ven cómo están actualmente y cómo van a quedar vean ya me aventé este liencito del cofre y quiero que vean la textura y el cambio que dio vean por ejemplo ahí ya los leds de la lápara 6 se reflejan en la lámina vean el otro costado si ven eso es chamba de lijado quitarlo áspero y quitar pues ahora sí que pues lo chinito que quedó y todo el detalle de pintura pero quiero que vean ahí está el enfoque vean los leds y a comparación de aquel lado esto es normal en un repintado estas piezas que se ven así un poco más más mate sin vida es normal después de un repintado y pues más normal cuando uno pinta en la calle entonces no se preocupen si les quedó así su carro después de la pintura ya ustedes lo van a corregir con el asentado aquí metimos lija mil quinientos dos mil tres mil y cinco mil nada más nada más que les estoy grabando para que vean la diferencia de la textura de la pintura vean acá cómo se ve lo voy a terminar de sentar el cofre para que vean la diferencia quiero que vean también cómo se ve más más no sé aquí en vivo aquí donde estoy aquí con el carro se ve más cremosito esta parte de acá que acá acá se ve sus mestizos y acá ya se ve un poco más hasta con brillo se puede decir entonces vamos a sentar todo el cofre nada más quería que vieran él ahora sí que la chamba que hace la lija vean ya no se alcanzó a ver mi lámpara aquí este es el ángulo vean entonces vamos a acabar el cofre vean les voy a enseñar un poquito el carro ya acá afuera este es el lado que quedó un poquito más cenizo por el aire que nos que nos hizo el día que lo estábamos pintando o sea no se ve mal pero vean se ve cenizo sin vida opaco y les voy a enseñar aquel lado que quedó un poco más brilloso vean acá quedó un poquito más más cargadito el transparente y de este lado pues quedó cenizo y el cofre pues ya lo acabamos vean ya está sentado ya se ve bien el reflejo y la textura que es lo más importante pues ya es diferente ya se siente listo ya le pasa la mano y no se siente rasposo en cambio de este lado vean no creo que lo pueden escuchar ustedes pero se siente más tierroso más más áspero entonces pues duelen un vistazo de este lado vean opaco opaco entonces vamos a sentar primero de este lado porque eres el que está un poquito más dañado y como voy empezando para echarle los kilos que tengo todavía de este lado porque si empiezo de acá voy a empezar con todo y ya cuando vaya rodeando el carro ya acabo de andar bien bien a huevo entonces traten de empezar donde esté más dañado empiezan con más actitud y pues con más pilas no entonces ahorita lo voy a voltear para pulir este lado entonces vamos a meterlo al revés de frente bueno pues al fin terminamos el golf ya está su pulido su tratamiento de pulido espero que ustedes vean el cambio que se le dio y la textura de la pintura espero que allí en la cámara se aprecie bien el pues el trabajo que se le hizo quitamos todos los cenizos ya se acuerdan que no se veía bien su reflejo bueno pues ahí ya su reflejo es nítido estos colores no son muy no se les ve mucho el cambio pero pues a este sí porque recuerden que se pintó se pintó aquí en casa y hacía falta su pulida bueno pues fue lo que hicimos y el todo lo vean también ya está listo o sea ya está todo listo sus defensas espero que se alcance a ver el brillo que tomó también pulí calaveras faros para darle mejor mejor textura y pues darle un poquito de vida porque están un poquito quemaditas entonces pues vean este es el resultado espero que lo ven ahí en cámara que vean el reflejo que tomó o sea que digamos con 1500 2000, 3000 y 5000 para eliminar los cenizos lo brillado que quedó porque el día que estábamos pintando nos hizo mucho aire entonces por eso quedó un poco como como que no se estampó bien en la lámina por el mismo aire que se llevaba el material pero pues vean también a los faros les digo le di un tren de lijado y se pulieron ya nada más ahorita lo voy a lavar y se los enseño ya lavadito para que vean ya como se ve lavadito con sus con sus llantas con almorol y todo presentable para el posible cliente que llegue por él vamos a darle su lavadón o sea ahí lo tienen ya está lavadito ya llovió ya se mojó pero en la toma anterior vieron como quedó ya lo había lavadito y todo el pedo y ya empezó a llover vean está mojadito no importa de todo lo lavé para quitarle todo el exceso de pulimento que le quedó no lo lavé por otra cosa entonces no me aguito tanto ya está limpio ya no tiene pulimento y pues ahí quedó espero que ustedes vean el reflejo antes ni se reflejaba nada estaba bien cenizo bien opaco sin vida y ahorita pues ya todas las piezas como debe de ser como si fuera un carro nuevo digamos me voy por acá todo se pulió lija 1500 2000 3000 y entonces ya hasta me metí vean ya andaba ya acostado me olvidó que tenía que despedir este video y enseñarles el resultado del carro entonces fue todo por el video del día de hoy espero que ustedes hayan visto los cambios y lo hagan ahí en sus casas ojalá les sirva y pues nada nos vemos en un próximo video todo bien 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 Gracias por ver el video.